¡Feliz Navidad a todos! Estamos buscando el pan para los sándwiches de pollo de la cena de Navidad. Aquí están los chiles. Los chiles se plenos. Ya esta es la carne molida. Voy a preparar los chiles rellenos. Seguimos el proceso de los chiles rellenos. Gracias. Gracias. No, Chris took the trio. ¿Tú? ¡Feliz Navidad! Porque I bought it. So she can open it. I don't want to bring it back, baby. ¿Tú? Puente, can you open presents? ¿Las metas? ¿No? 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 ¿Tienes un adres? ¡Suscríbete! 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 bueno llegamos al final de nuestra edición de hoy nos vemos mañana con un nuevo vídeo con mejores contenidos que dios me lo bendiga y sintonizarnos por el mismo canal y